Bueno, vamos a ver la ecuación de la recta. Una recta se puede representar de varias maneras. Se puede representar mediante una tabla. Por ejemplo, imagínate un fontanero. Le ponemos las horas que trabaja y los euros que cobra. Si no trabaja, va pero no se ha arreglado ya la avería, cobra 30 euros. Si trabaja por hora, cobra 40 euros. Entonces aquí cobraría 40 euros de una hora más 30 por ahí, 70. Dos horas, 110. Tres horas, 150. ¿Vale? Esa es una forma de representar una recta en una tabla. Luego tenemos la... La expresión alebraica. Donde aquí la X son las horas y la Y son los euros. La Y sería 30 que cobra de fijo más 40 que cobra por hora. La X sería la variable independiente, la que decides tú y la Y la variable dependiente. Que es la que no decides tú. Lo que vale ahí depende del número de horas que esté. ¿Vale? Y se puede representar gráficamente. Es la que se puede representar gráficamente. Es la que se puede representar gráficamente. Es la que se puede representar gráficamente. 2 sería 110 Entonces una recta tiene una fórmula que es la fórmula general de la recta que se puede representar aquí MX más N M es la pendiente de la recta y a la N se le llama ordenada en el origen Entonces si esta la ponemos de la otra manera 40X más 30 la pendiente sería 40 y la ordenada en el origen 30 ¿Vale? La ordenada en el origen es el punto donde corta el eje Y que es este ¿Vale? Y la pendiente es lo tumba que está la recta cuanto más pendiente tenga más tumba está Si la pendiente vale 0 te quedaría por ejemplo igual a 30 que es una recta horizontal ¿Vale? Así Si la pendiente es mayor que 0 te queda una recta creciente y si la pendiente y si la pendiente es menor que 0 te queda una recta decreciente ¿Vale? Y ahora vamos a sacar la ecuación de la recta con la fórmula chupi guay ¿Vale? ¡Gracias!